Hasta Granma seguimos tras la ruta de Abdala, una historia que partió desde la capital y continúa en tierra de campeones. Una vez que llegó a la provincia, en el traslado que se hizo desde el 6GB hasta nuestra droguería, pues hicimos la recepción, el almacenamiento, seleccionamos los trabajadores que iban a estar directamente vinculados con el proceso de la distribución, se revisaron dónde lo íbamos a almacenar para poder evaluar las temperaturas, se hicieron comprobaciones que no hubiera variaciones de la temperatura para que no pudiera existir algún peligro de que hubiera ruptura de la cadena de frío. A las 6 de la mañana, cuando corresponde otra nueva dosis, nada detiene a quienes velan por su conservación hasta el sitio clínico principal de Bayamo. Precisamente ese día salía de guardia, ni siquiera tenía intenciones de ser de los primeros. ¿Qué pasa? Quizás por cuestiones de la edad, que era del grupo primero, era de los más jóvenes, y quizás se agilizó un poco el tema del pesado y tallado, y la toma de temperatura y toma de presión, los signos vitales. Y ya fui de los primeros y el primer vacunado por cuestiones de casualidad. Los dos primeros voluntarios de Abdala han reservado sus mejores energías para este proceso que esperan. Debe ayudar a esta capital a controlar la alta transmisión del SARS-CoV-2. No, fue también totalmente al azar. Primeramente nos citan por el consultorio. Primero nos hacen un examen completo, un examen físico, médico. Van descartando a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad de base. Yo resulto ser una de las pacientes más sanas, por eso fui la segunda candidata a la vacuna. Incertidumbres había en la población en general, porque de hecho un ensayo clínico trae eso consigo. Pero seguridad ya está demostrada. Yo me quedaría con Abdala, porque representa a José Martí, que es el que lo quiso todo por el bienestar de Cuba. Soy la candidata 31-19 del ensayo de Abdala. Para mí Abdala es mi batalla. Fui el voluntario 668 de la muestra poblacional de los 6.000 voluntarios que debió incluirse en la provincia de Bérama específicamente. Puse mi hombro para eso, para contribuir y tener una seguridad de que al menos puedo contribuir al estudio y que mi niña yo sé que va a estar segura y que va a estar protegida. ¿Cómo se diseñó el ingrediente farmacéutico activo de Abdala? ¿Quiénes intervinieron en este hallazgo que ya tiene su patente presentada en Cuba? Es una proteína recombinante. La nuestra en particular es una proteína producida en la levadura piquepastorio. Y por tanto, está basada en la idea básica de generar una respuesta contra el dominio y un receptor del virus. Es la parte más protuberante que tiene la proteína de la espícula, que son los pinchos que se le ven en la figura, conocido por todos los televidentes, por todo el mundo. O sea, este es el virus más conocido actualmente por la población en general. Entonces, en la punta de las espigas, esa parte es muy importante para el virus, porque es la parte que utiliza para reconocer moléculas propias de la célula y es el momento inicial de inicio de la entrada del virus y propiamente el inicio de la infección. Por eso es tan importante generar anticuerpos contra esa región del virus y esos anticuerpos son los anticuerpos neutralizantes. Básicamente es concebida primero mediante software, en computación, se hace algunas simulaciones con respecto a las propiedades que va a tener y nosotros le quisimos poner algunas propiedades a la proteína. También nuestro es una proteína con unas propiedades de termoestabilidad también excepcionales, una proteína que tiene una alta fortaleza de resistencia al calor y eso la hace superior a las vacunas basadas en ARN, las vacunas basadas en los adenovirus. El doctor en ciencias Gleichinea otorga el mérito mayor al trabajo en equipo. Mi parte tiene que ver con el diseño molecular, que se basa en métodos de biología estructural, eso quiere decir que son modelos tridimensionales en computadora, en el cual se hacen simulaciones de diferentes variantes, se tienen que escoger determinados grupos de estructuras químicas, vas desde una tarea puramente de investigación más académica hasta ya lo que sería prácticamente una fábrica con su producción, con su control de calidad, con sus estudios clínicos. Todo parece indicar que sí, que es un candidato potente y tenemos mucha esperanza, claro, y esperamos que contribuya, junto con Soberana, contribuya a resolver primero el problema de la pandemia en Cuba y luego que ayudemos al mundo con ello.